La pesca es un poco más permisiva, permisiva en el sentido no tan... Depende también, depende de la cantidad, porque si está autorizado 30 pejerrey en Valle Grande o en Rey Uno o en Agua del Toro y te encuentro a vos con 40 pejerrey, bueno, evidentemente ha sacado 10 de más, va a haber una multa, pero es una multa mucho más benévola que la cacería, es mucho más benévola, lo que no quiere decir que te salves de la multa, y de lo que te vas a salvar, en ese caso es de la justicia, ahí no se eleva al juzgado de turno, en ese caso no, no, no se eleva. Ahora, si aparece con 700 truchas... Sí, yo he contado también algunos, lo he hecho en forma personal con mis inspectores, en ese caso, no, ahí ya las aplicaciones son otras, ahí ya entra a tallar el mayor peso de la ley, mandamos a la justicia.